Buenas tardes, estamos aquí en el taller de dibujo y pintura a Trapasueños. Estamos por iniciar la inauguración de este taller, de la exposición colectiva de los alumnos de este taller. Muy contentos porque es su primera exposición, como pueden ver. Y estamos ya casi por iniciar. Si se pueden dar cuenta, aquí atrás está una manta que hicieron entre varios alumnos. Muy bonita, en acrílico. Y pinturas desde, como había comentado, desde lo que es óleo sobre tela, óleo sobre madera, como este por ejemplo, acrílicos. Tenemos de todo y hasta lo que es el lápiz también. Este es un trabajo precioso de una artista que se llama Lilia. Ella dibuja el lápiz sobre papel. Y estos son los famosos acrílicos fluidos que manejamos aquí en el taller. Lo manejo con los niños y con los adolescentes, si se pueden dar cuenta. Ahí tenemos de todo, pero es una belleza los trabajos de aquí, de los chicos de aquí, del taller. Muy, muy, muy bonitos, si se pueden dar cuenta. Me canso, ganso, aquí está otro el trabajo. Este es del maestro Eliezer Solano. Y los trabajos de las niñas, aquí miren, si se pueden dar cuenta. Todos los bellezas de trabajo que tienen los niños, si se pueden dar cuenta, miren. Y trabajos como estos que son de lápiz, de colores. Preciosos los trabajos, ¿sí? Miren esta belleza. Esto está hecho a lápiz. También esto, ¿sí? Tampoco no es tan bellos. Bueno, esperamos que también alguno de ustedes se pueda unir aquí a las clases que inician ahora el 7 de enero. En varios horarios, entre semana y sabatinos.